Para iniciar estas jornadas de integración de las niñas a la ciencia, Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional del estado de Sinaloa. Rocha Ruiz, presidenta del sistema DIF Sinaloa. La coordinación general para fomento a la investigación científica e innovación. En primer lugar, a la doctora María Teresa Guerra Ochoa, quienes les va a dar un... Soy Camila Yeselín y vengo de la primaria María Trinidad de Aramé Ramos, soy de quinto B. Declarar formalmente inauguradas las jornadas de integración de las niñas a la ciencia. Ahora nos vamos a trasladar subiendo esta escalera para ir al... Mayorres de la Ciencia